A partir de este instante y a lo largo de los próximos minutos, tú solo diviértete. Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo diviértete. Y ahora queda con ustedes para conducir el programa El Mago Albert. Bienvenidos, esto es Diviértete. Estamos transmitiendo, ¿dónde creen que estamos? Desde la gran terraza Belénes, aquí con ustedes. Entonces esta bella plaza, vengan y disfruten de esto aquí que es bien agradable. Y en especial a la grabación del programa Diviértete aquí con El Mago. Albert y Richard también se saquen aquí con nosotros. Sí, tenemos muchas sorpresas. Va a estar el Mago Richard. Va a estar este... El pibe, el rey del retro. El pibe. Y también estará con nosotros Tairón. Tairón también va a estar con él. Además, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen más? Te le van a subir al volumen de tu micrófono. Sí, bueno. Además, ¿qué creen? A ver, todos digan qué. ¿Qué? ¿Qué? Va a estar también Tairón, como dijiste tú, es un gran malabarista. Sí. Sensacional. Va a traer el acto del hula hula y toda la cosa. Muy bien hecho. Muy bien. Bueno, muchas cosas más. También nos acompañan los guapayazos. Los guapayazos aquí también, que nos van a invitar a su circo, los guapayazos. Así es que... Y déjenme decirles que traen boletos para el circo. ¿Quién quiera boletos? ¿Quién quiere boletos? Y el pibe también trajo sus lentes, porque el pibe usa unos lentes muy especiales. Trajo sus lentes para regalar al público que está aquí, el público que está en casita. Y tenemos regalos de la Moderna también. Así es. También para ustedes en casita tenemos unas dotaciones de productos de tres estrellas. Y la Moderna, para las personas. Dos dotaciones para que nos llame de inmediato. De inmediato, ¿verdad? Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos ya? ¿Les parece? De acuerdo. Ok, voy a presentarles a pibe. ¡Apláudale fuerte, pibe! Aquí está con nosotros, pibe. Aquí está, pibe. ¿Cómo está, mi estimado pibe? Ahora sí que muy contento por estar aquí, bueno, tanto con Canal 8 y en tu programa. A ver, pibe, te voy a prestar un micrófono. A ver, bueno, 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 subele poquito al de Canal 8. Quiero que, por favor, pibe, me platiques qué está haciendo el pibe en estos momentos. A ver. Bueno, ahorita está haciendo una producción que es en Miami con este Jorge Arronte, que es uno de los mejores productores tanto de música latina. Y pues traigo muchos sencillos que son bailables, tal como la que voy a cantar, que ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? O sea, suena así muy bailable. Así es. Bueno, y por ahí me dijeron que próximamente van a estar aquí, ¿quién crees? Que va a estar el circo de guapayazos también con pibe, que van a fusionarlos. ¿Cómo va a ser eso? Así es, pues va a ser una, pues, tanto una fusión de talentos, que va a estar pibe junto con guapayazos. ¿Ya está ahorita o es próximamente? Es próximamente, creo que se va a arrancar como en septiembre. O sea que vamos a estar tanto en el circo, tanto en la tele, tanto en la radio y van a soñar con pibe y con guapayazos. Oye, es que interesante, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué te parece si lo escuchamos ya? ¿Quieres escucharlo? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ustedes. Y vamos con esa alegría del pibe. Vamos a participar también nosotros aquí en vivo y a todo color. A bailar todos, él es pibe. ¡Vámonos! Gracias. Es hora de empezar la fiesta. Fiesta del paek. Vamos a bailar todos hasta que amanezca. Mueve las caderas de esta manera, mueve la cintura, nena. Cuando tú me miras yo pierdo la cabeza, mueve la cadera, nena. De esta manera. Cuando tú me miras, nena, nena, pierdo la cabeza. Todo lo que quiero es un trago de tequila Fiela, fiela, fiela Toda la noche no pares de bailar Toda la noche Pásame un tequila, yla, yla Pásame un tequila Pásame un tequila, yla, yla Pásame un tequila ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es el party? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es el party? Lo que quiero es Un trago de tequila ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es el party? Dame tu tequila, yla, yla Dame tu tequila Tequila Toda la noche Toda la noche No pares de bailar Toda la noche No pares de bailar Toda la noche Pásame un tequila 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 El rey ¡Él es Pibé! ¡Aplauso a Pibé! ¡El rey del retro! Hoy está contagiosa la canción Sí, pues así es Creo que esta canción Es como para los mexicanos Porque nos gusta la fiesta Y el tequila Sí, ¿verdad? ¡Dámonos tequila, tequila! A ver, Pibé Tú trajiste unos regalos ¿Me decías? Así es Traigo tres lentes Y tres discos Para la gente Que estaba bailando A ver, tú viste ¿Quién le echó ganas? A ver, ¿quién hizo? ¿Quién hizo? Vénganse, vénganse A ver, Pibé Tú viste ¿Quiénes son los más gritones? Los que bailaban muy bien A ver, ¿quién? A ver, Pibé Se lo ganó El guapayazo que era gama Porque estaba balance Era la niña que estaba cantando Ah, mira Muy bien Era un disco El disco El disco El disco Ahora sí que Para la niña de atrás Ah, mira la güerita Mira que buen tus ojos tiene Sí Ah, mira Te habla la güerita Que gracias, dice De nada, nena Y eso es para ti, güero ¿Cuál? Pues sí ¿El de la gorra? Estaba baile, baile Sí, 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 baila Sí, baila De hecho Andele Y No sé si los Si los demás Otros lentes Otros lentes A ver, estos lentes A ver, mira Esto es Si quieres parar Ojalá El primer niño Que venga aquí enfrente Mira, acá no les has hecho caso A la gente de este lado Ah, sí, cierto A ver A ver No más, cuidado con ese cable Porque ese cable Es que lleva la señal Y todo se nos puede ir Y ese cable Chécate bien, por favor Bore Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ¿Qué quiere? Que nosotros estábamos bailando mucho ¿Ya ves? A ver, sí, cierto A ver Tantito, eh A ver ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es el party? ¿Dónde es la fiesta? Sí, sí Creo que se ganaron ahí Los dos discos Ok, los dos discos ¿Para que no se peleen, eh? ¿Mande? Yo quiero los lentes, por favor Ah, pues se los cambio Se los catafixio Abbas con el cable Lista, aquí está Muchas gracias Oh, gracias al pibe Ándale pues Aplausos fuerte, pibe Muchas gracias, Mago Bueno, ahorita regresamos Con pibe Con más sorpresas para él Oye, hay una forma De seguirte En el Face O en el ¿Cómo lo hacemos? Claro que sí Tanto Twitter Como Facebook Salgo como Pibe Music MX Es Pibe Music MX Muy bien Pues vamos a ir a pibe Y ahorita vamos a ir A un corte comercial, pibe Porque nos vamos a presentar En un ratito más ¿A quién crees? ¿A quién? Al gran malabarista Tairón ¿Verdad? Así que regresamos Y diviértete ¡Vámonos! Vamos a preparar una deliciosa sopa de fideola moderna A la manera más tradicional Necesitamos Cuatro jitomates grandes Media cebolla Dos dientes de ajo Ponemos nuestro fideu a freírse Los ingredientes licuados No hay nada mejor que una sopa preparada Con el sabor más tradicional Tradición o facilidad Tú eliges el mismo sazón Ahora también en sobre Había una vez Una fiesta de cumpleaños Triste, triste Entonces Llegó el mago Albert Y todo se hizo divertido Encantó con su magia Marionetas Concursos Personajes de moda Y hasta llegar a las payasitas chispitas Desde entonces Todas las fiestas son patrísimas Llámalos 33 44 91 14 O visítanos www.magoalbert.com.mx